Operada de teta, operada de culo, operada de cintura, operada de labios y con extensiones. ¡Guapa! ¡Ay, que te como! Le Blanc, la brujita del LOL. ¿Qué piensas de Le Blanc? Probablemente stripper. ¿Stripper? ¡Joder! Operadas, operadas. Seguimos con el siguiente personaje femenino. Nos encontramos a Leona, la chica del sol. Vale, esta chica no se puede saber. Es que no se puede. ¿Y si probamos a mirar otro aspecto? Porque nos basamos en los aspectos básicos. Naturales. Aquí no lleva la armadura que se las tapa tanto y son naturales. ¿Cómo lo ves? Se parecen a los tuyos. Con sujetador. Sí, mira, aquí podría llevar sujetador. Yo digo que naturales. ¿Naturales? Leona tiene los pechotes naturales. ¿Lisandra es verdad, la bruja de hielo? Si es que se puede decir. Es plana un poco. Naturales. ¿Naturales de calle? ¿Ni tú lo piensas? Naturales, plana. No voy a mirar más aspectos si no cambiaré de opinión. Porque estoy viéndolo ahí que... Plana. Plana y pocos pechos. Sí, 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 sí. Pues, prosigamos con el siguiente personaje. Tenemos a Lulu. Lulu, Lulu. Si hemos hablado de Ana y tenemos que hablar de Lulu. No la podemos menospreciar. Pero Lulu es una mujer, es un bicho. Pero es femenino. Vale. Es una niña, no puede tener tetas todavía. ¿Entonces naturales, Lulu? Sí, y creo que en un futuro no tendrá demasiadas. No tiene cara de... ¿Se quedará ahí? Se quedará ahí, ahí. Como Jinx. Pobre Jinx. Sigamos con el siguiente personaje. Lux. ¿Qué piensas de Lux? Pienso que es muy joven, que tiene pechotes y que... ¿Qué piensas? No necesita llevar sujetaduras. Tiene naturales. Tiene naturales. Sí. Y bien puestas. Sí, pero porque es muy joven. Lux, espérate diez años. Bueno... Te hablamos. Él se aldrán canas y todo, pobreta. Bueno, sigamos con el siguiente personaje. Nos encontramos a Miss Fortune. Tetorras, operada de tetas. Ahí está. Operada de culo, operada de cintura, operada de labios y con extensiones. ¡Guapa! ¡Ay, que te como! Y mucho gimnasio. Cuánto odio le tienes a Miss Fortune, ¿no? Está buenísima, sí. Sí, es el proyecto que traen las mujeres. Odiamos a las chicas guapas. Sigamos con el siguiente personaje. ¿Quién es? ¿Quién es? Sigamos con Morgana. El ángel caído. Operada. Operada. Sí. ¿Y qué más? Tetas muy operadas. Muy operadas. Sí, sí. Mucho gimnasio, ¿vale? Y muy operada de tetas. Estas tetas no son normales en este mundo. Entonces lo dejamos con operadas. Operadísimas. Operadísimas. No operadas, operadísimas. Sí. Como la Miss Fortune. Sigamos con Nidale. No, disculpad. Nami. Es que es mi... La chica pez. La chica pez. La embocadora de las mareas. Como es una chica pez, creo que su naturaleza le hace tener estas tetas tan raras, con ahí un mega yonde por medio, y que le tapa el pezón en esta cosa que tiene aquí al lado. Porque Nami tiene tetas naturales. Sí, por su naturaleza las tiene naturales. Naturaleza naturales. Genius. Sí, sí. Pero sigamos con el siguiente personaje femenino. Tenemos a Nidale. Mi personaje favorito del logo. ¿Cuál es? Eh, chica jungla, en plan tarzán. No sabe lo que es la vida real. Mucho ejercicio, mucho correr. Eh, tetas muy trabajadas. ¿Y cuándo? Mucho ejercicio. ¿Mucho ejercicio de...? De pectoral femenino. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cuando se convierte en tigretona? ¿Qué? Tiene... O sea, es un gatito. Tendrá ocho pechos. O sea, ¿en verdad a Nidale tiene ocho pechos? Joder, uf. Cuando es una gatita, sí. Solo cuando es una gatita. Pero no te gustaría estar con ella en la cama cuando sea este gato. No, no, desde luego. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribíos y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hemos disfrutado editando. ¡Hasta otra!